Coloca la carne en agua hirviendo. Esto lo aprendí en un restaurante 5 estrellas. En una cacerola mediana llena de agua hirviendo, agregue 4 dientes de ajo, una cucharada de romero, una cucharadita de perejil seco, una cucharada de sal, un filete de 300 gramos de cualquier corte de carne de su elección, y déjalo cocer durante 10 minutos. Pasado este tiempo, transfiera la carne a una tabla de cortar forrada con papel toalla y sécalo muy bien. Luego, sazone con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, voltea la carne, y repita el mismo proceso por el otro lado. Ahora, en una sartén a fuego medio para abajo, agrega un chorrito generoso de aceite de oliva, la carne que preparamos y deja sofreír hasta que esté dorado por ambos lados. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti, y muchas gracias por compartir el video. ¡Ahora puedes servir con la salsa de tu preferencia y disfrutarla! Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Hasta la próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!